¡Muy buenas para todos! Estamos aquí una vez más en Vida con Plumas Y bueno amigos, el día de hoy les traigo lo que tanto me han pedido Me han preguntado muchísimo por estas preciosas, que cómo están, que qué están haciendo Que si aún viven, que si aún están solitas, que mejor dicho que si les he buscado machos Me han preguntado de todo acerca de esta hermosa Y pues bueno, amigos, yo no entiendo, yo no sé, vean, voy a hablar seriamente con cada uno de ustedes Miren, yo no sé qué voy a hacer si siempre tengo a alguien aquí ¿Yo qué voy a hacer? Yo como voy a grabar, miren, me muerde, me muerde, me muerde Este es muy canzón amigos, muy canzón, véanlo, ahí está, ahí está ¿Usted qué voy a hacer yo si siempre tengo a este guardaespaldas? Amigos, vean, me vengo para acá, voy a venirme para acá Esto aquí lo tengo tirado, porque se supone que esto lo voy a poner por allá Para poder encerrar todo este monte, que la gallina no puede entrar por un tiempito Para que crezca y pues bueno, así, ¿no? Vean, ahí viene el guardaespaldas Ahí viene, ahí viene No me deja tranquilo, ¿eh? No me deja tranquilo, ese es un pillín Lo que voy a hacer es buscarle su hembrita rápido, ¿eh? Rápido vamos a buscarle su hembra Creo que vamos a hacerlo a inicios del próximo año, amigos A inicios del próximo año Este año no, porque, bueno, ya se está acabando Y además porque no tengo otras cosas, ¿sí? Por hacer, ¿sí? Estoy planeando otras cositas Como por ejemplo hacer algunas cosas automáticas por acá Poner una cámara aquí en el gallinero Cositas así, ¿sí? Así que bueno, ya les estaré contando todo eso Y por aquí, pues tenemos de nuevo a la preciosa Que bueno, están locos todos por aquí Gritando, miren Sobre todo por allá la paloma Que me salió con una sorpresa Que no se lo van a creer No se van a creer lo que está pasando con palomita O, bueno, así que voy a seguir diciendo el palomita Pero realmente no es palomita Así que ya luego les cuento Qué pasó con esta preciosa Y bueno, por allá está haciendo cacareando Cacareando, cacareando, ¿no? Y bueno, aquí están otra vez las preciosas Están gigantescas Recuerden que la traímos hace cuatro meses en el canal Hace cuatro meses traímos un videito de, pues, que la traímos Y la traímos como, cuando la traímos Tenían como que, como un mes, ¿eh? Como un mes, o sea que justo desde el momento Ya tienen cinco meses Están hermosísimas Esta de aquí se ve más grande que la de aquí Pero Les voy a contar por qué Porque Ustedes me pueden decir Bueno, la de allá está comiendo mucho más Y la de aquí está comiendo mucho menos Y tal, tal, tal No, no, no La verdad están todas comiendo igual Todas toman agua igual Todas están excelentes Pero Esta de acá Esta chiquitita que está aquí Tiene como que una No sé, como mala formación Algo así No, no, no sé cómo le diría eso Básicamente es como enana Sí, una Es como enana Puede que sean de papá El papá y la mamá sean grandes Pero ella salió enana Sí, entonces Vean que ella Es grande Pero La postura Por ejemplo Las patas son corticas Corticas Son más gordas La postura La postura es diferente A la gallina normal Sí, a una gallina normal Esta está hermosísima Vean El color que tiene Ellas son tranquilas Solo que Miren Esta es mucho más tranquila Que la de allá Es muy difícil Uno agarrarla Pero esta la verdad Es bastante tranquila Sí Aún no están poniendo huevos Por si de pronto me la preguntan Yo creo que está cerca Está muy cerca de poner Ya Por la cresta Me doy cuenta Y pues básicamente Por la postura Esta de aquí Está bien grande Esta está bien grande Si mucho crece Un poquitito más La de acá Sí, como les digo No creo que crezca más Por el tema de que Es una gallina Como enana Tiene patas cortitas Postura pequeña Sí Postura pequeña Todas las partes Del cuerpo Son En pequeña proporción Sí Pero es gorda Al mismo tiempo Sí Pero bueno Ya estarán viéndola Esta es muy arisca A diferencia de esta preciosa Que está por aquí Ellas Duermen solas Recuerden que ya Yo las tengo Desde el día cero Desde el día uno Que llegó aquí Al gallinero Desde el día uno Ellas dormían Me parece que era aquí ¿No? Sí Desde el día número uno Yo las tenía En este sitio de aquí Vivieron aquí varios Bastante tiempito Pasé a esos pollitos Aquí ahora últimamente Y a esas preciosas Como siempre Mantienen suelta Ellas solamente duermen Las tengo aquí En este sitio de acá Aquí, aquí, aquí Entonces yo Por ejemplo En la noche Cuando ya Estamos buscando dormir Las meto aquí A las dos Y ya en la mañana Me levanto Tipo siete de la mañana Bien tempranísimo Y vengo Y les abro Para que Bueno Salgan de nuevo Ellas mantienen Todo el día libre O sea, ya son de afuera ¿Sí? Fuera, 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 fuera Ya no tienen un lugar Establecido como tal Hasta que Bueno, la unamos Con lo que vienen siendo Las demás gallinitas Que, bueno Por ahí está La hermosa fundadora Que es la gallina La más vieja del gallinero Vean esto Vean esto que han hecho Estas Vean lo que han hecho Estas acá Vean Este gallinero Acá es donde está Pues ese gallito De allá El gallo criollo Que recuerden Que este es gallina Ponedora Y Gallina Gallina ponedora Y Se me olvida Se me olvida Y gallo criollo Y el de aquí Que es el hermoso Faverol Ellos dos Viven en este sitio Ellos se las Ellos dos Se las llevan Súper bien Súper bien Pero vean Estos huecos Que están haciendo Estas preciosas Por aquí Aquí se encuentra Mucha lombriz ¿Sí? Lombriz Lombriz de tierra Hay muchísima lombriz Aquí Y entonces Por eso ya mantienen Mucho tiempo aquí En ocasiones Se bañan También en este sitio En ocasiones También se bañan Hacen Bueno Sus bañitos de arena Y listo ¿No? Pero vean Este sitio Lo mantienen así Moviendo a cada rato Y pues creo que Este gallinero Él sí va a quedar Así en tierra Para que ellos Mantengan así Moviendo todo esto Y la verdad Eso Da un toque A La cantidad O la diferencia De gallineros Que tenemos ¿No? Por aquí está La preciosa Veanla Están preciosísimas Estas gallinas ¿No? Pero esta Está mucho más Esta gallina Está muy linda No tiene nombre Pues yo Como sabrán Yo les digo Las calvitas También les digo Las avestruces Bueno Tienen nombres así Pero no tienen un nombre Como tal Yo les digo Las avestruces ¿Sí? Las avestruces Y pues así Se quedaron Ya como las avestruces Vean Esta posturita Esta postura Es de pequeña De gallina pequeña ¿Sí? Patitas enanas Y todo eso Estas pirocas La verdad Están hermosas No sé ustedes Como las conozcan En sus países De hecho Cuando recién Vean Vean Arrayo Atrás de mí Atrás de mí Cuando recién subí El videito De ellas Me comentaban Una cantidad De nombres Tremendos Me decían Que pirocas Que cariocas Bueno Donde yo las conozco Se conocen como cariocas ¿Sí? Huello pelado Cariocas ¿Sí? Y tienen una cantidad De nombres Tremendos ¿Sí? Veanlas Veanlo 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 Espérate que ya te voy a traer Tu hembrita Ya te voy a traer Tu hembrita Cálmate 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 Espera Espera que ya va a llegar En el momento ¿Verdad? Que ya llega en el momento Vean Rayo Mejor dicho Mantiene Mantiene El gallinero Bien cuidado ¿Eh? Cuando ve gallina rara Incluso hasta las gallinas Que ve raras Que nunca haya Había visto Las gallinas Coge y empieza a hacer Su bulla ¿Eh? Como A ver Es un nuevo Un intruso Entonces Por eso yo le mantengo Cuidado Y cuando viene alguna gallina Las tengo que encerrar Que ya la mantenga bien Y luego ya Tranquilita Ay me mordió el celular Mordió el celular Y pues luego Él ya esté Tranquilita con ella Y no la vaya A molestar Ni nada ¿No? Por ahí pues Están las hermosas Rayoquitas La preciosa Chiquitita Y la hermosa Grande Las plumas Bien grandes No veo la hora Que empiecen ya A postura La postura Para que Podamos ver Los huevitos De esas preciosas ¿Sí? ¿Qué pasó? Rayos Rayos Déjame tranquilo Miren por eso Yo siempre Que voy a grabar O algo así Cuando voy a hacer Un video Tipo tutorial Y todo eso Meto a rayo aquí O sea Lo meto aquí Grabo el videíto Me demoro unos 10-20 minutos Más o menos Lo dejo aquí Grabo el video Y ahora sí Lo vuelvo a soltar Porque entonces No me va a dejar Grabar nada ¿Eh? Nada 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 O sea Este mantiene Así todo el día Y eso Que aquí no está Haciendo nada De ruido O sea Aquí está tranquilo Porque si no Hay días que les da Su locura Y hacen mero ruido ¿Sí? Esta hermosa Se la lleva bien Ya con las criollitas Las dos Se la llevan bien Con las criollas ¿Sí? Se la llevan muy bien Con las criollas Entonces creo que A partir de hoy Voy a empezar A unirlas ¿Sí? Vamos a ver Si empezamos a unir A esas dos preciosas Con las criollitas Recuerden que Manila Pues ya está En el grupo de las criollas París también ya está En el grupo de las criollas Que no No encuentra París No sé para dónde cogió No sé dónde está París Pero bueno Por ahí debe andar Y pues todas las criollitas Ya veo que Bueno Pasan alrededor Al lado de ellas Y todo eso Y pues La verdad ya Ya están asociadas Completamente con ellas Entonces está Bastante bien Bastante bien Y pues ya podemos unirlas Tranquilamente A partir de hoy Ya van a empezar a dormir allí Veo más o menos Cómo es El comportamiento De ellas Y pues si Si veo que Se comportan bien Pues entonces Lo que vamos a hacer Es unirlas ¿Sí? Unirlas Vean por aquí Están Estos hermosos Vean esta belleza Está increíble Todo este sitio ¿No? Tenemos montecito Esta cosa aquí Pues como les digo Para encerrar el monte Por allá Porque ya El monte Lo que pasa es que Si quiere Cuando quiere crecer Montecito allá adentro Las gallinas Como mantienen allá Se lo comen Apenas crece Entonces necesito que Ese montecito que va creciendo Crezca Realmente Para que no haya Problemita ¿Sí? No hayan problemita Aquí tenemos el pato Machito El macho Alfita Alfa Y por acá Y por acá está La Cresosa Nube Que como Vieron en el video Pasado Hicimos la oscopía Y tiene 10 huevitos Fértiles 10 de los huevos Que tiene Están completamente Fértiles Y pues esperemos Que puedan nacer Todos los patitos Si nacen todos los patitos Eso estaría Bastante bien Amigos Eso estaría excelente Y pues eso sería Un plus Aquí en el gallinero Porque ya estaríamos viendo A lo que viene siendo Patitos por aquí Aunque cuando están Recién chiquiticos Pues no los soltaría Para que no vayan A pegarle Los Bueno Los otros Patos Y las otras gallinas Y rayos Claramente Rayos tampoco Si Aunque el rayo Es bastante pacífico Pero Bueno Ya estaremos viendo Todo eso Vean Vean Donde anda Vean Donde anda Metida Allá pueden llegar Para poner huevos De hecho Hay personas Que hacen nidos En sitios así O sea Cogen Llantas O algo Y hacen huecos Y allí ponen los nidos Y ellas les gusta Poner en esos sitios así Si Por eso yo tengo que estar pendiente También De donde ponen Todos Sus huevitos Vamos a ver Ahí viene Las gallinas Son las que me prestan Atención De ahí viene Ahí llegaron Varias No nos traigo nada Saben también Saben como si Se vienen de una Para donde yo estoy Apenas ven Esto Apenas ven esto Esto si les gusta Y eso Que Acabo de traerles comida Aunque bueno Ah ven Tienen comida De hecho aquí No vi que tenían maíz Por aquí Lo regaron todo Pero ellos Con solo ver esto Este tarro Que es blanco Veanlo Yo solo con ver Este tarro blanco Ellos ya me ven O sea Con solo ver este tarro blanco Ya se viene Ahora vean que es solo maíz Seguramente ni coman Ellos son así Ellos son exigentes Son exigentes Como van a ver Que es solo maíz Bueno No son exigentes Ahora más rato Les traigo La mezcla de semillas Que siempre les doy Y Un poquito de poneura Un poquitico de poneura Ahí ya no Se fueron Y no quieren comer Pero estas dos preciosas Son las Protagonistas Del video Del día de hoy La verdad Están increíbles Están preciosas Están gigantescas Y pues eso La verdad Están muy bien Ya saben A partir de hoy Voy a unirlas Con las criollitas Y Pues ya estaré Diciéndoles Cuando ya Empiecen a romper Lo que viene siendo Su postura Pongan sus huevitos Por primera vez ¿No? Espero te ha gustado este video Si te gustó Me ha gustado bastante Compartiendo Y comentando ¿Qué tal te parece? Muchas gracias A todos los miembros Del canal Y a todas las personas Que dejan sus comentarios En cada video ¿Si? Justo en este momento Lo que voy a hacer Es limpiar el estanque Que miren que está verde Pero no es que el agua Este verde Sino que Como le sale Le cae sol directo Sol directo Entonces le sale Algas En la parte de abajo Y se ve verde Entonces voy a Empezar a limpiar Esas algas Y pues ahí ya Ya quedaría Limpiecito ¿No? Ay, ay, ay Rayo Vete Vete Vaya Cansando Está cansando Solamente Y pues ya saben Que ya vamos a llegar A los 60k Y ya pueden empezar A enviarme sus videitos Aquí en la descripción Les voy a dejar un link Para que puedan Ver como me lo pueden enviar Y como debe ser el video Y pues solamente Así es amigos Hasta la otra Di chao Di chao Pues di chao Tu Di chao 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 Chao